La directora de la Universidad del Adulto Mayor de Oaxaca, Josefina Sarinas Quinza, presentó el primer diplomado que ofrecerá dicha institución denominada Adultos Mayores Anfitriones de Oaxaca, que tiene como objetivo brindar atención turística a otros adultos mayores. El diplomado consiste en aprovechar la actitud natural de los oaxaqueños para mostrar con orgullo las tradiciones culturales, que son altamente apreciadas por los visitantes. La duración de este diplomado es de aproximadamente 10 meses, con un programa de cuatro horas semanales en aula, además de contar con la realización de prácticas que consiste en visitar sitios de interés cultural prehispánico, colonial y natural. De esta forma, el programa iniciará a principios de octubre el curso introductorio con la finalidad de que los interesados puedan tener una idea de lo que van a aprender y de su desempeño como anfitriones. Para las personas que quieran acudir a pedir informes se encuentran ubicados en las instalaciones de la Universidad Santander, además de que cuentan con cursos de computación, inglés, entre otros. Con imágenes de Marco Galán e información de El Ciméndez, Síntesis Televisión.